¿Me estás observando? Te doy miedo. Sí, ese es tu objetivo. Debes intentarlo mejor. Ajá. No eres humano. Ya no. ¿Qué te sucedió? Fue traicionado. Me dejaron atrás en las profundidades. Ahora la oscuridad es mi hogar. Percibo tu resentimiento, pero también un sentido de justicia. La profundidad pide sangre y yo soy su cuchilla. Pero la niebla negra dificulta mi trabajo. Me pregunto si supieras sobre mi pasado, sobre las cosas que he hecho, si estaría en tu lista o en la de alguien más. Todo el mundo está en la lista de alguien. Te crees muy mala por haber matado. Solo eres lo que tu naturaleza te demanda ser. Eres como yo. Espero que encuentres la justicia que buscas. ¡Gracias! 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 No tendremos otra oportunidad. Si no detenemos al rey arruinado aquí, aguas turbias será destruida. ¡Juntos ganaremos! ¡Gracias! ¡Miren, mi gente! ¡Los Buru luchan contra el rey arruinado! ¡Siempre viene de ponerse entre mi amarillo! ¡No me detendrá! ¡Ya! ¡Tu amor! ¡Ja! ¡No perderé mi ciudad por tus ilusiones de reyesuelo inútil! ¡Es momento de que la verdad salga a la luz! ¡Eres mi reina! ¡Debes actuar como tal! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Mentiras! ¡Misiones retorcidas! ¡Sé lo que es mejor para ambos! ¡No! ¡No! ¡Es la verdad! ¡Tu amor es retorcido! ¡No dejaré que corrompan el recuerdo de mi reina! ¡No! ¡Ari! ¡No! 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 ¿Te atreves a cuestionar mi poder? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La vista siempre es tu ofrenda. ¡Siep! Es culpable su vida. Un poco de ayuda a mí vendría bien. Esa sonrisa es tu ofrenda. Una adrenalina. Que la diosa te bendiga. Lo ha gustado. Es justo. ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Muérate la lista! ¡Muérate la lista! ¡Muérate la lista! ¡Muérate la lista! ¡Suscríbete! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! Madre serpiente, yo te invoco Madre serpiente, yo te invoco ¡Suscríbete! 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 ¡Cayó! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Golpéalo, Ari! Tu amor... es una mentira La niebla no se detiene. ¿Qué haremos? ¡Pelear! Percibo tu deseo, Sara. Tómalo. Puedes dominarlo todo. Todo lo que a ninguna vez deseaste está al alcance de tu mano. ¡Sara! ¡Pelear! 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 Viste una buena pelea, reina de aguas turbias Vimos una buena pelea, juntas, como en los viejos tiempos ¿Qué sucedió con el amuleto? Todavía siento su rabia por dentro Pero el rey arruinado está atrapado por ahora Necesito que te lo lleves, manténlo a salvo, lejos de todos, incluso de mí Estará a salvo, te doy mi palabra ¿Estás temblando? Dime, ¿qué viste? Me ofreció todo, aguas turbias era mío Mis enemigos fueron aplastados y Gangplank destruido Tenía el poder para hacer lo que quisiera Incluso revivir a mi madre Quise hacerlo Me hubiera rendido ante él, pero... Pero te escuché, a ti y a los demás Y no pude Hay grandeza en tu interior Todos la vimos Aparta tus remordimientos Por ahora tenemos la victoria Capitana Raffen, vas a arruinar nuestra celebración Temo que sí En medio del caos, Gangplank escapó Lo estamos buscando, pero necesitamos un plan Te necesitamos a ti Reúne a todos los hombres Y cierra el puerto Que ningún barco zarpe he entendido Si alguien lo intenta Un de los... Sí, capitana Sara, te lo ruego Deja esta persecución sin fin Parece que aún no encontramos nuestros puntos en común, sacerdotisa Lo que hagas ahora te definirá Cómo gobiernes aguas turbias es tu mayor prueba Sigue el movimiento ¡Libérate! Permaneciste junto a mí cuando la ciudad estaba al borde de la destrucción Desafiaste mi fe y me mostraste que los dioses y la magia son reales Cosas que creía imposibles Por eso, te respeto Pero debo permanecer fiel a mi propia verdad Nos vemos luego Portadora de la verdad No sucumbas ante tu sed de venganza, Sara Aguas turbias te necesita Portadora de la verdad Nos honras Te has entregado al movimiento y expulsaste un gran mal Venerable Nunca perdiste la fe Aún cuando me desvié de las tradiciones, muro ¡Tonterías, hija! Tu fe Tus acciones salvaron incontables vidas Dudar de ti sería dudar de la diosa Si bien el destino nos guía Solo tú puedes crear tu camino Lo que suceda ahora Dependerá de ti Gracias, gran venerable Una victoria como esta merece una celebración Tenemos mucho que reconstruir Pero por ahora, vayan Y disfruten Háganle caso a la venerable Todavía debe haber alguna taberna en pie ¿Y la Capitana Fortune? Lo que vivimos aquí nos afectó a todos Sara necesitará tiempo Sara necesitará tiempo Por ahora le daremos espacio para pensar Y tendremos fe en sus decisiones Eres sabia y la oí Sara verá la verdad mediante tus acciones Pero por ahora Toda esta lucha le abrió el apetito a Brom Así es, amigos míos Esta noche celebraremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que aquí nos despedimos Brom odia las despedidas Disfruté el tiempo que pasamos juntos Cada uno de ustedes es un verdadero campeón de nuestra gente Aguasturbias les debe mucho Fue un honor luchar a tu lado y la hoy En el Freljord Todos cantarán sobre tus proezas Que tengas un regreso seguro, amigo mío Recuerda no dejar que el agua entre el bote ¿Estás bromeando? Me aseguraré de que llegue a casa sano y salvo Eso me dejará ¿Y después, Yasuo? ¿A dónde te lleve el viento? No Solía deambular porque no tenía propósito Pero ustedes me ayudaron a encontrarlo Y está en Loxus En la tierra de nuestro enemigo Sí Allí hay alguien Que tal vez necesite mi ayuda Alguien de mi pasado que todavía importa ¿Y tú, Ari? ¿A dónde irás? Puede que vuelva a las Islas de la Sombra Veré si puedo aprender algo más de mis ancestros Trataré de seguir su camino Y quizá también crear el mío Bien Eso hará que sea más fácil encontrarte Creo que nuestros caminos se volverán a cruzar ¿Qué hay del hombre pez? ¿Y de la capitana? Brom hubiera querido agradecerles ¿Pike? ¿Quién puede saberlo? Volvió a lo profundo Quizá encontró la paz O al menos un propósito igual que nosotros En cuanto a Sara Será complicado Pero tengo esperanzas Hay mucho por reconstruir Y Aguasturbia es todavía la necesidad Seguro lo entenderá O se lo haré entender Parece que partiremos justo a tiempo Rápido Sube a bordo Gracias a todos por este recuerdo Y que no sea el último ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, ¿quién está a cargo de este lugar? Sabes que ese signo en la puerta es el de Gangplank, ¿no? El enemigo mortal de la Capitana Fortune y de la ciudad de Aguasturbias. Gangplank no tiene enemigos aquí. Los tiene, quítalo. Muéstrale a la Capitana que todavía le eres fiel. O no te gustará lo que pase. Parece que tomaron una decisión. Esta noche enviaremos un mensaje. No habrá más oportunidades. No habrá más diálogo. He derramado mi sangre por esta ciudad. Y las bandas tendrán que aceptar mi ley. Ya me cansé de perseguir fantasmas. Aguasturbias me pertenece. Y si Gangplank quiere recuperarla, tendrá que luchar por ella. Aguasturbias me pertenece. 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 Gracias por ver el video.